ya ustedes saben que yo soy Sandro TV y para el que no me conoce lo va a saber hoy tengo el gusto de entrevistar a uno de los sectores español que se conectan desde vía Zoom que es está dando mucho de qué hablar con el personaje que está haciendo en esta gran producción de Telemundo para Netflix como es el personaje que le está haciendo como Fyodor Yacicot él es el actor de cine televisión y teatro así que para nosotros es un orgullo tenerlo aquí en nuestro espacio de Sandro TV y gracias Víctor Rebol gracias por aceptarnos esta invitación ¿Cómo estás? Sabemos que ya es tarde de la noche ya. Sí. Hola Sandro, ¿qué tal? Muchas gracias. Vaya dos nombres tan tocado, eh. Víctor Rebol y Fyodor Yacicot. Sí, sí, un poco complicados. Y el de Fyodor también me cuesta bastante pronunciarlo porque realmente no soy ruso. Sí. Y no sé exactamente cómo se debe pronunciar bien, bien, bien. Ajá. Yo creo que sí que lo pronunció bien. Tengo entendido que Fyodor, Fyodor, como que es el que yo creo que sí. Fyodor, sí, la coach, la coach de ruso decía que era Fyodor, así que Fyodor, Fyodor Yacicot. Ok. Víctor, eh, quiero empezar preguntándote que nos cuentes, vamos a hablar, primero vamos a hablar de esta telenovela, de esta serie, de esta teleserie La Reina del Zoom 3. Cuéntame, eh, esta experiencia, ¿qué te ha parecido a ti de este proyecto tan grande y tan exitoso en el mundo entero y que está en uno de los primeros lugares en Netflix? Sí, la verdad es que es, es difícil de contar porque es como un punto un poco fuera de, 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 de lo común, ¿no? Es como que mi carrera actoral iba en una línea y de repente sale este proyecto. Ok. Y está totalmente fuera de plano, o sea, es como una cosa, eh, súper elevada, ¿no? Es algo súper importante y de repente se acaba y también vuelvo otra vez, pues como a la misma línea, eh, que llevaba anteriormente. Es como, como si hubiera vivido un sueño un poco, como que pasó y también cuando lo estás viviendo, cuando lo estaba viviendo no era consciente de lo que realmente estaba viviendo. Era como que todo llegó muy de golpe, estaba en Colombia, estaba con, con unos compañeros de reparto brutales, está, me dieron un, un piso para poder vivir todo ese tiempo allí y, 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 como que están pasando cosas tan importantes, tan, como todo tan a la vez, que no te da tiempo a, a darte cuenta de, de la experiencia tan brutal que estás viviendo. Y fue como quizá cuando llevaba cinco meses o así que me di cuenta y le mandé una, un mensaje de voz a mi representante y a la directora de casting que, que confió en mí para el proyecto, agradeciéndoles y dije, oye, me acabo de dar cuenta de todo lo que estoy viviendo, sé que toda la vida me voy a acordar de esto, eh, pues nada, muchas gracias y tal, o sea que, sí, sí, tarde en darme cuenta. Claro, porque después te das cuenta con el tiempo, porque, ¿qué tiempo transcurrió desde que la grabaste hasta que salió en pantalla? ¿Pasó, pasaron muchos meses? Sí, yo creo que pasaron quizá, claro, primero salió en Estados Unidos. Yo creo que salió quizá los 10, 11 meses después de grabarla, más o menos, y en Netflix quizá salió, que ya había pasado casi un año y medio, si no voy mal, o sea que, claro, sí, sí, desde que acabamos de grabar hasta que salió, bastante tiempo, hasta que salió en Netflix bastante tiempo, sí. Sí. O sea que, porque realmente cuando hizo el boom fue en Netflix, o sea que, que sí. Y en Estados Unidos estuvo en la televisión. Sí, estuvo en Telemundo, pero creo que no fue tan, tan bien como se esperaban que fuera en televisión. Allí competían con, con Televisa y creo que en el prime time diría que Televisa ganó a Telemundo. Fue bien, pero no fue brutal. Sabes que esto le ha pasado en otras producciones, les pasó a la gente de Café con Aroma de Mujer, que esa serie la entrenaron en Colombia, en Televisión a Diseñar Abierta, le estrenaron también en Telemundo y no, no dio los números, el rating. La lanzan a esta plataforma y sí, y también pasó con la otra serie colombiana hasta que la plata no se para. También les pasó actualmente lo mismo, es un éxito total en toda Latinoamérica. Sí, eso es curioso, es lo que, lo que empieza a pasar aquí en España. El ejemplo que tenemos es la Casa de Papel, que cuando la daban en televisión no la vio ni Dios, o sea, nadie, no la vio nadie. Y luego la pusieron en Netflix y fue un éxito mundial. Yo creo que marca un poco como el cambio que está habiendo, ¿no?, de poner ya las series más para streaming, para plataformas donde todo el mundo puede verla cuando quiera, sin anuncios. Es como un poco más cómodo, ¿no? Y quizá para televisión se están quedando series un poco más diarias, quizá para gente un poco más mayor que no suele tener acceso a plataformas de streaming y demás. Y es para tantas plataformas que han sacado, imagínate tú, y las que vendrán, imagino yo. Total. Sí, creo que ahora viene una de México, VIX, VIX se llama, bueno, deben estar ahora. Ok, no, esa no la he escuchado. ¿Cómo fue tu experiencia cuando, a qué país primero fuiste a grabar este rodaje? ¿A Colombia o a Buenos Aires? Realmente la serie empezaron yendo a Bolivia a grabar, pero yo fui a Colombia directamente. Sí que la serie transcurre en varios países, representa que transcurre en México, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Argentina y en Estados Unidos. Pero realmente no fuimos a tantos países, más que nada por el tema COVID. Estuvimos grabando durante la época COVID y necesitábamos muchos permisos, muchos pasaportes y demás. Así que realmente solo se grabó en Argentina, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Y yo estuve solo en Colombia y en Argentina cuatro días. Ya está. Cuéntame de Colombia, a nivel de la gastronomía, cuéntame qué probaste de la comida de ya, de Colombia. Bueno, yo lo he hecho mucho de menos. De hecho, ahora hace poco me hice TikTok y estoy como subiendo contenido de Colombia, de aventuras que viví allí y tal. Mira, a mí al principio no me gustaba el cilantro, por ejemplo. ¿El cilantro? El cilantro, sí. Pero luego, con las sopas y tal, con la sopa boyacense y tal, le empecé a coger como el gusto y al final me gustaba muchísimo. O sea, necesitaba el cilantro en todas partes. Me gustó muchas cosas. Por ejemplo, fui a un restaurante que yo creo que es el restaurante que mejor experiencia ha tenido, porque era como un mix entre experiencia y que la comida también estaba muy buena y también nos trataron muy bien, que es muy famoso allí, es el Andrés Carne de Res, que está en Chía, bueno, en un sitio un poco a las afueras de Bogotá. Sí. Pareció espectacular. Pude ir a Cartagena, a Isla Grande, a las Islas Rosario, también a Guatapé, que estaba cerca de Medellín. No sé, la gente me pareció extraordinaria, los hábitos que cogí allí de repente me noté como que estaba mucho más sano, porque tomaba muchos jugos naturales, que aquí en España es muy difícil, aquí en España hay pocos jugos, hay como mucho de naranja, de melocotón y de poco más, y suelen ser no tan naturales. Allí es que te ponían un vaso así de grande por un euro de jugo natural, aquí eso es impensable. O sea, aquí un jugo de naranja te cuesta seis o siete euros. Imagínate. Sí, sí. Y me imagino que disfrutar de las playas y todo eso en Cartagena, ¿no? Sí, sí, brutal. El agua. Y mira que hay una cosa que a mí me gustó mucho, que es que a la gente no le suele gustar eso. A mí eso me encantó porque yo soy muy friolero, yo tengo mucho frío. Y ahí el agua estaba caliente. Y entonces podían ser las cinco o las seis de la tarde que ya se estaba poniendo un poquito el sol y yo me podía estar bañando en el agua y no tenía frío y eso me encantaba. Podía estar todo el día en el agua. Sí, sí. Y fuimos a bucear también, a hacer snorkel, vimos unos peces brutales. Me acuerdo un pez que, es que no, claro, no sé de peces, pero brillaba. O sea, tenía como, parecía eso la película de Avatar brillando, pero sí, era brutal, brutal. El agua es totalmente cristalina, me imagino, también. Sí, sí. Sí, sí, súper. ¿Y tu experiencia aquí en Buenos Aires, cuánto tiempo duraste acá en el rodaje? Es que solo estuve cuatro días porque... ¿Pocos? No, muy pocos. Los demás sí que estuvieron dos semanas. Pero yo justo coincidía que estaba grabando también a la par mis escenas en Colombia y no podía estar mucho tiempo en Argentina porque tenía que ir a grabar otra vez a Colombia mis escenas. Y la mayoría de escenas que yo tengo en Argentina son en interior, son dentro de un hotel. Entonces, esto lo podíamos grabar en un plató y en otro hotel que teníamos ahí en Colombia. Así que no me hacía falta estar yo mucho tiempo en Argentina. Pude ver poco. Vi Santelmo, el Puente de la Mujer. Comimos muy bien. Estuvimos comiendo carne. Me sabe mal, ¿eh? Porque quiero reducir el consumo de carne, pero estaba muy bueno todo. No, comimos muy bien. Y además me sentó muy bien ir a Argentina porque Bogotá es muy distinto a lo que hay en Europa. Y me sentía un poco fuera de mi lugar. Y de repente volver a Buenos Aires, bueno, volver a un sitio un poco más europeo, por la arquitectura, no sé, un poco por todo, por las carreteras. Me volví a sentir como si estuviera en España. Y fue como un poco de respiro de, uy, mira, me siento un poco como en casa. Pero bueno, fueron cuatro días y luego volví a Colombia. O sea, que pude ver poco. Sí, así he leído por allí que Buenos Aires es muy parecido a España. Sí, sí, realmente sí. Y otra cosa que te quería preguntar. Del personaje, de este personaje que hablas cuatro idiomas, ¿en qué tiempo te tardaste en la preparación para poder hablar esos cuatro idiomas? ¿Cómo fue todo ese proceso? El que peor llevé, entre comillas, fue el inglés porque con el ruso pensaba. Poca gente sabe ruso de la que ve la serie. Y teníamos una coach especialista en hacernos trabajar el acento de ruso. Y realmente no tenía muchísimas frases en ruso. Tenía algunas, pero me pareció como más asequible el trabajo en ruso. Con el inglés, yo sé inglés, pero no me sentía suficientemente cómodo como para abordar todo un rodaje en inglés. Y claro, los primeros cuatro capítulos que me llegan, en los que sale mi personaje, tengo cuatro capítulos enteros hablando en inglés mucho rato. O sea, era mucho texto en inglés. Y representaba que mi personaje llevaba años viviendo en Londres y que no podía tener acento español. Entonces, dije, guau, eso sí que me lo tengo que preparar bien. Y contraté a un coach de acento inglés. Estuvimos haciendo zooms durante un mes antes de grabar y me preparé súper bien las frases. Y realmente con un mes tuve suficiente para llevar bastante bien los cuatro primeros capítulos en inglés. El ruso con la coach íbamos haciendo y me pareció bastante asequible. El italiano es como muy parecido al español y al catalán, o sea, que tampoco hubo mucho problema. No sé si hablé de algún otro idioma. Bueno, y el castellano, ¿no? Pero que ya como es mi lengua materna, por favor. Lo importante es que lo hiciste, los cuatro idiomas. Fue un reto que realmente, si no me lo encuentro, no lo hubiera hecho. Hablando de reto, este personaje, por lo que yo estuve leyendo, ha sido como que el más interesante en tu carrera artística. Es un antes y un después. Cuéntame esa experiencia. De los otros personajes que has hecho. Porque tú has hecho cine, Caronte, Alma, Última Nis del Carioque. Has estado en un montón de producciones y has hecho también muchísimas obras de teatros. Sí, pero realmente esta, como te comentaba, es un escalafón por encima de todo el resto, a nivel de producción y a todos los niveles, a nivel de audiencia también. Y también es el proyecto en el que me han dado una oportunidad más grande para mostrarme. Es en el que me han dado realmente un personaje que tiene peso, que tiene un arco dramático real y además nunca había hecho este tipo de personaje de genio, de chico inteligente. Además es un papel súper rico porque es un chico que es inteligente, sabe jugar a cartas, se mete en problemas, tiene problemas con su padre, habla, no sé si he dicho lo que habla idiomas, es mago, se enamora, resuelve muchos conflictos en la trama, o sea, lo tiene todo. Y es un regalo para mí porque es fácil gustar al público con este tipo de personajes. Y entonces creo que me luce muy bien y me hace lucir muy bien el personaje. Yo como actor también creo que lo encaro bien y que lo sé resolver bien. Pero es como, sí, este tipo de personajes te ayudan mucho a que la gente te vea y como a enseñar un poco todo lo que eres capaz de hacer. En este personaje he podido explorar un poco todo lo que soy capaz de hacer y es como una muy buena carta de presentación. Es un personaje muy interesante. La gente que te escribe por las redes sociales, ¿de qué país, el más lejos que te hayan escrito? ¿Cómo manejas tú eso cuando la novela, la serie salió al aire, empezaron a ver el material, la serie? ¿Cómo recibiste tú toda esa cantidad de cariño, de apoyo? Yo me alegré mucho porque, claro, siempre piensas, hombre, habrá hate, o sea, habrá gente a la que no le gusta tu trabajo y quizá alguien te escribirá, te dirá alguna cosa mala o lo que sea y a ver cómo me iba a afectar eso. Pero es que realmente te juro que no he recibido ni un mal mensaje. O sea, ni uno. Quizá he recibido cien mil mensajes y no ha habido ni uno malo. O sea, es que yo estoy alucinando. O sea, claro, yo para mí eso ya es todo. Es todo lo máximo que puedo pedir. Realmente el personaje tuvo súper buena acogida entre el público y creo que del país que más lejos me han hablado... Puede ser que me hablara una chica de Corea o algo así. Y pensé, ¿cómo puede ser que en Corea alguien vea a la Reina del Sur, que es otro idioma? Creo que de Corea. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia después? Porque me imagino que la conociste, has grabado con ella, con la actriz mexicana, Kate del Castillo, que has visto tantas telenovelas y series que ella ha hecho y ahora grabar con ella. ¿Cómo te sentiste y cómo fue esa experiencia tan bonita? Ella es muy, muy... ¿Cómo diría? Muy humilde, corazón. Sí, sí, totalmente. Muy así. Puedes hablar con ella de cualquier tema. No sé, a mí me hacía sentir muy cómodo. Como, no diría como una madre, pero sí como, no sé, como muy familiar, como una persona con la que me sentía un poco protegido. Como que, sí, no sé, como que te daba apoyo, que te... Una persona, no sé, me daba seguridad. Sí, me daba seguridad, además, cuando grabas con ella, sabes que va a ir bien porque es que es brutal, o sea, no se equivoca nunca, todo lo hace bien. Es que ella tiene tan grande en la televisión, imagínate. Claro, y todo lo que hay que aprender de ella, de la velocidad que tiene aprendiendo guiones, todo el trabajo que hace, porque ella, me acuerdo que tenía un trabajo físico muy intenso por el cual se levantaba muy temprano, luego iba a rodar, mientras la maquillaban estudiaba el guión, luego a la noche tenía que repasar el guión del día siguiente. Realmente, el trabajo que hace ella durante los 6-7 meses que se rueda la Reina del Sur es una locura. ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas tenido con ella o con otros de los compañeros? Sí, que pueda contar, yo recuerdo una, que era cuando era su cumpleaños, fue su cumpleaños y estábamos grabando las escenas de Argentina, unas que pasan en un casino, y acabó el rodaje y el equipo de grabación le contrató unos mariachis y le cantaron el cumpleaños feliz, las, no sé cómo se llaman ahí, las mañanitas y todo eso, y yo la estaba viendo desde lejos y cuando veía cómo cantaba, todo cómo sentía, todo eso, lo que siente ella, los mariachis y toda la cultura mexicana, me emocioné. Estaba yo solo, me acuerdo, en una columna así, mirándola de lejos y me puse a llorar yo solo, apartado, como viendo la escena desde lejos, y luego cuando fui a desmaquillarme, estaba ella y le dije, oye, que me he emocionado mucho, pero no pude acabar la frase, me puse a llorar porque, no sé, estaba muy sensible, y me abrazó y nos estuvimos abrazando y me dijo que, bueno, que muchas gracias por mostrarle esa parte de mí y que se sentía muy halagada de que pudiera sentir algo tan fuerte por su cultura y es una anécdota bonita, esa yo creo. Sí, muy bonita, imagínate un cumpleaños, eso no se va a olvidar nunca. Y de todo el equipo actoral con quien grabaste, ¿todavía tienen contacto, hicieron una buena familia? ¿Cómo fue ese acercamiento? Sí, bueno, por WhatsApp seguimos hablando, tenemos un grupo, de hecho, mira, detrás tuyo, lo tengo aquí abierto en WhatsApp, pero sí que realmente con los que más me veo es con la gente que vive aquí en España, con Antonio Gil, que hace de mi padre en la serie, con Ágata, que hace de Paloma, con Sara Vidorreta, que hace de Lavampi, con Cuca Escribano, que hace de Sheila, son los actores españoles con los que más me veo porque al final ellos están todo el año en Madrid, yo sí que estoy en Barcelona, que estoy en otra ciudad, pero subo bastante, o sea, voy bastante a Madrid y cuando voy solemos quedar, hace ahora dos semanas estuvimos cenando en casa de Antonio, cenamos pizza, estuvimos hablando un poco de cómo nos iba, de los castings, de un poco de recordando las anécdotas de Colombia y muy bien, parece como que no hubiera pasado el tiempo, nos llevamos muy bien, yo me llevo una familia con lo de la reina. Y bueno, esa es la idea, sabes que yo tengo, yo he entrevistado de tus compañeros a Ágata, que es un amor, eso todavía no salió en el site porque no salió en YouTube, y también estuvimos hablando con Isabela, también es un amor. Ah, con Isabela. De tus compañeros hemos hablado hasta ahora con tres contigo, esperemos que sigan, que sean todos, todo el elenco. Sí, sí, con Ágata, tengo una anécdota que yo me, cuando me contagié de COVID, estaba solo en casa, no podía salir, tenía que pedir que me lo trajeran todo a casa durante un mes, y justo la madre de Ágata estaba en Colombia, y ella se ofreció, bueno, venía, me cocinaba ella en su casa, porque yo estaba malito, y me lo dejaba en la puerta para que yo pudiera tener comida y cena, me cuidó, esa mujer fue mi madre ahí en Colombia. ¡Ay, qué emoción, qué lindo! Sí, sí. Ahora, bueno, ya hablamos de este proyecto de La Reina del Sur, ahora cuéntame, ¿cómo llegas tú, cuál fue tu primera experiencia en el mundo artístico? ¿Cuál fue tu primer proyecto que grabaste? Yo estaba haciendo el segundo año de formación actoral, debería tener quizá 18 o 19 años, y una profesora me recomendó para una obra de teatro, que estaban buscando a un chico, no encontraban al actor, y le preguntaron a mi profesora, y mi profesora dijo, mira, tengo un chico en clase, que creo que puede encajar mucho con el personaje que estáis buscando, probadlo. Ese mismo verano, del paso del segundo de formación a tercero, hice esa obra de teatro, me fue muy bien, creo que es de lo mejor que, con lo que más satisfecho estoy, de lo que he hecho por el momento en el que estaba y el resultado que salió, y allí también fue la primera vez que mis padres me vieron actuar, y también fue como un punto de inflexión a partir del cual me empezaron a apoyar un poco más en la carrera y empezaron a ver que realmente me tomaba en serio esto de la carrera actoral. Así que yo creo que ese fue mi primer trabajo profesional, y sí, el primer trabajo fue en teatro, el profesional. ¿Y a nivel de audiovisual? ¿Audiovisual? ¿Sería Caronte o Alma? No, yo creo que fue justo cuando terminé el tercer año de formación de actor, debería tener 20 años, en una serie que se llamaba Boca Norte. La grabamos aquí en Barcelona, y yo era un pequeñito papel de reparto, pero me acuerdo que los protagonistas sí que en ese momento eran actores juveniles muy fuertes. Estaban David Solange, que hacía Merlí, Begoña Vargas, que es una actriz española que ahora está trabajando mucho, Julia Creus, que también salía en Merlí. Habían varios actores juveniles muy potentes, y yo estaba por ahí haciendo un papel de reparto, fue lo primero que hice. O sea, que sí, el personaje más grande que has tenido es este, el de La Reina del Sur. Ya me lo habías comentado. Sí, sí, porque antes de La Reina del Sur hice sobre todo capitulares, y previamente a venir hice tres meses una serie aquí en Barcelona, que es esta de La Última Little Karaoke, que aquí sí que salgo en seis capítulos de la serie, pero sí, La Reina sin duda es el personaje más grande. Y la experiencia ya tuviste en las películas para Netflix, Alma. ¿Cómo te fue allí? Sí, Alma, en ese momento, no sé si esto es bueno explicarlo o no, yo lo cuento. En ese momento yo hice el casting, en teoría iba a ser uno de los principales, pero por un motivo u otro cayó mi propuesta, no pude ser uno de los principales, y me ofrecieron un personaje secundario. No sé qué volvió a pasar, que volví a perder ese papel antes de empezar a rodar, y me quedé sin papel. Entonces, claro, era lo más grande que iba a hacer, y llevaba como mucho tiempo luchando para conseguir un papel de esas dimensiones, y que me dijeran que no. Cuando ya me habían dicho que sí, fue un golpe tan fuerte para mí que me desanimé muchísimo. Tenía ganas hasta de dejarlo, y de hecho lloré y le dije a mis padres, oye, mira, creo que quizá esto no es para mí, porque es que cada vez que parece que estoy a punto de llegar, al final nunca acabo de llegar, y es que este sufrimiento es que me está podiendo y no puedo, creo que lo voy a dejar. Y ahí mi padre sí que me cogió y me dijo, vas por buen camino, sigue. Él me animó, me aconsejó muy bien y me animó a seguir. Y al cabo de quizá unos meses, cuando ya habían empezado a grabar la serie, me ofrecieron un pequeño papel en la serie de un capítulo, era algo pequeñito, pero claro, para mí fue, dije, guau, fue un respiro enorme. Y nada, lo grabé muy bien, estoy contento, es pequeñito el papel, pero yo creo que está muy bien, está muy chulo la serie, me gustó, la vi y me parece buena serie. Creo que no tuvo una gran acogida en Netflix, pero me siento orgulloso de haber hecho, de haber formado parte de esta serie. Y la experiencia grabándola también fue genial, porque los compañeros que tuve eran todos de mi edad, estábamos todos como en una misma vibración, era todo muy buena gente también, el director era una persona espléndida. Él es el guionista de películas como Lo imposible, por ejemplo. Ok. Ay, ahora te lo tendría. El orfanato creo que hace algo en el orfanato. El orfanato, sí. El orfanato. Hubo también una película que sacó en Netflix, que era de una familia, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, sí, es un chico que... potente, es potente. Ok. ¿Y qué te han dicho...? Bueno, puedo dejar de preguntarte esto. ¿Habrá otra temporada? ¿Qué les han dicho? ¿No sabes nada? No, la verdad es que yo creo que nadie de los actores sabe nada. Y diría que quizá ni los propios productores de la serie deben saber exactamente qué. Yo creo que también por eso se ha quedado un poco el final medio abierto. Porque quizá están dudando de si renovar una cuarta temporada o dejarlo aquí. Y no sé, yo creo que el tiempo lo dirá. No puedo decir nada porque entre la primera temporada y la segunda creo que pasaron como 10 años. O sea que mejor me quedo callado. ¿Anécdotas que te haya pasado en la calle? ¿Te reconoce? La gente te reconoce. ¿Ya? Pues mira, realmente, solo que me lo hayan dicho, una chica en Madrid que estábamos desayunando con mi novia y me dijo ¡Ay, tú eres el chico de la Reina del Sur que hace el hijo del ruso! Y dije, sí. Dijo, ¡ay, qué bien! Me puse nervioso porque no sabía cómo reaccionar y decidir. Era la primera vez que me pasaba. Pero ya está. Tengo la sensación... Por ejemplo, el otro día fui a tomar algo aquí, un bar detrás de mi casa y una de las camareras como que me estaba mirando como mucho rato como que me reconocía, pero claro, yo tampoco quería decir nada pero a la vez iba viendo que me miraba y... Pero claro, no sé. No sé si era eso o que podía ser otra cosa, no lo sé. Que me lo hayan dicho solo me ha reconocido una persona. Prepárate porque ahora hay cosas buenas para tu carrera artística. Ojalá, ojalá. Víctor, ya vamos finalizando. ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, en Instagram es victor-rebull19. Rebull es como Red Bull, pero sin la D. Pues es un poco... Cuéntame anécdotas con el apellido porque me imagino que te... No, una vez me acuerdo que estaba en una agencia de modelaje y escribieron incluso, me escribieron un correo que no iba como para mí, era como un correo general pero evidentemente yo me sentía aludido que decían, por favor, nombres artísticos no os pongáis como nombres de marcas, como de bebidas o de otras cosas. Y yo pensaba, eso va claramente por mí pero no es el nombre de... De hecho, escribí a Red Bull una vez diciéndoles que si me podían enviar alguna cosa de patrocinio porque llevaba muchos años haciéndoles publicidad gratuita. Y sí, sí, me respondieron, me dijeron que me iban a mandar un pack de latas. Pues mi Instagram es ese, victor-rebull19 y ahora me estoy poniendo bastante con TikTok también porque veo que es una red social que está... Ay, perdón, que lo he puesto para ver... TikTok veo que es una red social que está creciendo mucho también y entonces me he puesto también a subir cosas allí. Y en TikTok me llamo victor-rebull19 pero solo hay una R entre victor y rebull. O sea, la última R de victor sirve para rebull, victor-rebull19. Ok. ¿Algún proyecto que tengas? ¿Has hecho algún otro casting? ¿Pero vamos a ver este mismo año en otra plataforma, en otra serie? Hice un papel pequeño para esta serie que te comentaba... Ay, para esta plataforma nueva que te comentaba mexicana de VIX pero es un papel muy, muy pequeño. Yo creo que la gente no me va ni a reconocer. Sí. Y luego también he hecho un papel en una película que es la primera película europea financiada con NFTs que son los... El arte digital, esto que se vende con criptomonedas y tal. Pues se han financiado toda la película con eso, con arte digital. Esos son los dos proyectos que he hecho después de La Reina y ahora de cara al futuro he hecho algún casting pero de momento proyectos así que sean como más reales que sepa que voy a hacer seguro. Son dos proyectos teatrales que de momento no sabemos fecha ni lugar pero bueno, están ahí. Cuando vengas a Buenos Aires, pues me imagino que vas a venir... Mira que nosotros también hacemos entrevistas en persona aquí en el estudio, en el apartamento. Así que no dudes en inscribirnos. Ah, perfecto, perfecto. Pues no lo dudéis que os inscribiré. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Y a tu manager, también que se ha portado muy... Muy buena persona con nosotros, ha sido muy atento y nada, gracias por tanto y saludos desde aquí de Buenos Aires. Muchas gracias a ti, Sandro, de verdad, por interesaros en mí y nada, espero que vaya muy bien y si voy a Buenos Aires, pues ya os avisaré y hacemos una entrevista en persona, nos vamos a tomar algo, lo que sea. Claro que sí. Bueno, Víctor, muchas gracias, saludos. Chao. Chao, saludos. Muchas gracias a ti. Chao, saludos. Chao, saludos. Chao, saludos. Chao, saludos. Chao, saludos. Gracias.